Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos un dia mas aqui a su canal con el gaming world Hace tiempo que no subio un video Disculpa, pero bueno vamos al tema Tengo entendido que food birthday empieza mañana efectivamente El diseño de la carta se ve bastante bonito Un diseño bastante interesante No? Hay como dando simbolismo A un pastel, no he abierto Mis player picks de food champions, los vamos a abrir Ahorita tambien, y bueno los sobres Pues bueno los voy a guardar para mañana A ver si tenemos suerte con algún jugador que vaya a salir Así que bueno, antes de abrir los player picks Vamos a ver si EA saco algo El dia de hoy, jueves Vamos al tema, vamos a ver Y parece ser que Que no Ah no si al parecer si tenemos una carta nueva Marco a Sensi Player Moments, una carta Bastante interesante, 4 de filigranas 3 de pie malo, sale como Extremo izquierdo, numeros bastante Interesantes, lo unico Pues a detallar de este jugador Que a lo mejor no es muy Pues bonito El balance Bueno, 81 de balance No está tan mal Remate es 83 Base 4, 81 Base largo 87 Tiro libre 82 Una carta interesante Digo, no se ve tan mal La verdad se ve Pues ahí para rellenar el hueco Creo que Quien se haya hecho Hazard Moments Pues está mejor Sin embargo pues la carta está decente 2, 3 Habrá que ver también que piden por ella Piden dos plantillas al parecer Una plantilla 84 Con química 80 Y otra plantilla 84 igual Pero con un equipo de la semana No, no se ve tan cara ¿Cuánto le calculas? Unas 110 mil monedas 100k aproximadamente No se me hace tan tan cara La verdad Vamos a ver cuánto cuesta Efectivamente Pero bueno, con esto De que está el icono asegurado Entonces puede ser que Solo un poquito No, yo le he hecho Unas 100 mil monedas 110, 120 Por ahí por máximo ¿No? O ala que sí Bueno y sin más preámbulo Vamos a ver que salen Los player picks A ver si tenemos Un poquito de suerte Digo, realmente Hace mucho tiempo Que no tengo algo bueno Así que vamos a ver El primero Y el primero nos tocó Funes Mori Pepe Reina Ojo, nos tocó Unos hermanos Funes Mori Pues sería el hermano Funes Mori Número 1 Y en el segundo lugar Pues a ver Y tenemos un poquito De suerte Bueno, nos toca El hermano Funes Mori Número 2 ¿No? Machis Ah, mira este machis Hachis Ah, mira 4 y 4 95, 87 99 de agilidad 99 de balance A la mierda Está potente Este cabrón Este mojita chingón El machis Fíjate No está tan mal 4 y 4 El machis A ver que tal va Y pues nada Bueno amigos Hasta aquí ha sido el video Del día de hoy Espero les haya gustado Un video bastante rápido Nada más mostrando aquí Los player picks Esperando mañana El evento Que es Food birthday Y sobre todo Pues nada Espero que la pasen muy bien Nos vemos próximamente En otro video Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!